...tratamiento que le permita combatir la leucemia mieloide aguda que padece y así poder conocer a su hermanita que está a punto de nacer. Nuestra periodista Davidania Rodríguez nos narra su historia. Este pequeñito es Jensi Moronta García, tiene 10 años y a su corta edad ha tenido que batallar contra un cáncer que le borró la sonrisa por lágrimas constantes, pero aún así se mantiene con las ganas de vivir y crecer junto a su hermanita y la que viene en camino. Al menor lo diagnosticaron con leucemia mieloide aguda. Su madre que se encuentra en un estado de embarazo de término no cuenta con los recursos para el tratamiento que mensualmente supera los 70 mil pesos por un periodo de 8 meses. No es fácil, una noticia así de repente, tú viendo que tu hijo tú lo mandaste de vacaciones y que estaba bien, y después que tú a los padres tú lo vayas a buscar malísimo que ya y que te digan, ah tu hijo tiene un cáncer. La leucemia de Jensi fue detectada a tiempo, por lo que los médicos aseguran que tiene todas las probabilidades de curarse completamente. Es por esto que este pequeño y su familia piden ayuda encarecida para superar esta prueba. Yo le diría que me ayudaran por favor, porque si ellos estuvieran en mi lugar yo lo ayudaría. Por favor, todo el que pueda colaborar, un granito de arena, cuenta mucho, porque es un niño con sueños, con fe. Si usted desea colaborar, llamar a los teléfonos 849-480-9897 y 809-440-1936 o depositar en la cuenta número 421-553-6866. También puede dirigirse a la calle San Pablo número 36 del barrio en Sánchez Libertad de Bonao. En Bonao, República Dominicana de Ividania Rodríguez, Grupo de Medios Telemicro.